Bicicrocistas capitalinos continúan con sus entrenamientos de cara al Campeonato Mundial de la Disciplina que se cumplirá en Medellín en el mes de mayo. Hemos comenzado esta preparación desde ya el anterior año, que nos indicaron que el Mundial va a ser en Medellín, en Colombia. Entonces hemos estado entrenando un montón y bueno, ahorita que comienza el año estamos en una pretemporada de bicicross. De ella se vienen algunas carreras nacionales e internacionales. Sí, todo, entrenar, constancia bastante, disciplina, todo eso, o sea, fuerza también, bastante. No estoy segura de cuántos países son, pero, o sea, de aquí de Ecuador eligieron 16 de cada categoría y de cada edad para que vayan al Mundial. La experiencia de varios de estos competidores incluye el Campeonato Panamericano que se cumplió en Chile el año pasado. Hemos tenido chicos de aquí de la pista que han participado en el Campeonato Panamericano que se celebró el año pasado en Santiago de Chile, donde obtuvieron primeros lugares, tanto Romina Miranda, que es una de las atletas con más performance en la talla femenino de aquí de la pista, de Metropista, y se puede decir del Ecuador. Tuvo juego, los Juegos Nacionales que se realizaron en Guayaquil, obtuvo medalla de oro tanto como en la categoría por tiempos como en la categoría Ring 20. Al igual que Juan Francisco Borja, también obtuvo la medalla de oro en los Juegos Nacionales y segundo lugar en el Campeonato Panamericano de Chile. Las pruebas internacionales ayudan a que el país sube puntos para los Juegos Olímpicos.